Tenemos invitados, sí, invitados de lujo. Me voy al encuentro de ellos porque hablar de estos artistas es hablar del folclore de nuestra tierra. Arrancaron allá por el 2001 esta formación que nos representa en cada escenario, no solamente de Tucumán, sino de gran parte del país. Hoy renovados, trayendo ese folclore que le da un toque especial. Más allá de las chacareras, de las zambas, de los gatos, ellos tienen un estilo, tienen un sello inconfundible. Los aplausos para la zapada. Bueno, muchas gracias. Pablo, Julio, Juan Pablo y Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos. Recién hacía una pregunta muy, muy íntima. Dice, tienen 16 años de trayectoria, sé que ¿cuántos años tienen? Comenzamos, le queremos decir a la gente en la casa, comenzamos luego del jardín de infantes. Claro, y aquí estamos. No superamos los 25. Además con esas camisitas hoy, ¿cómo se han venido? Ustedes, la zapada tiene como esa impronta, ¿no? Sí, sí. Lo vemos siempre, Rubén, por eso. Seguimos ese parámetro, digamos, del Rubéncito. Arrancamos con los lunares chiquitos y terminamos grande. Ah, terminamos grande. Bueno, queremos agradecerle infinitamente este espacio que nos han prestado para entregarles, digamos, y contarles lo que es la zapada. Queremos felicitarlo por el programa. Gracias. Estamos siguiéndolo, así que saluda a nuestras mamás, a nuestras esposas, a nuestros hijos y todo lo demás. ¿Son de ver televisión y televisión tucumana consume en la televisión tucumana? Sí, mucho. Sí, sí, demasiado. Porque creemos que hay producciones que son a la altura de cualquier otra del país y somos muy orgullosos de la gente que hay acá, del circuito nuestro folclórico, de los conductores como ustedes, o sea, de todos. Realmente Tucumán es un semillero de grandes, de grandes, de verdad. Tantos momentos recorridos. ¿Son conscientes que han roto con el esquema tradicional del folclore? Porque uno automáticamente dice la zapada y dice, bueno, comienza, viste, allá, viste. Hay algo distinto. Han empezado a incorporar instrumentos que de pronto no se utilizaban en el ámbito para el folclórico. Bueno, esa fue la consigna del principio, digamos, de la zapada, de tener un sonido que no sea netamente folclórico, pero sin variar la estructura y la esencia real del folclore. Una chaca suena como chacarea nada más que con instrumentos modernos. Así que bueno, con esa impronta nos viene acompañando este proyecto hace ya 16 años. Gracias por elegir más 10. Lo conversábamos recién con Mariana en el comienzo. Están presentando este videoclip que es fabuloso. La producción. Quiero agradecerte, Rubén, y quiero contarte que está íntegramente hecho por gente de Tucumán y en Tucumán. Esto es camino a las... ¿Yunga? No. A Villa Nugués. A Villa Nugués, perdón. A Villa Nugués. Qué lindo. ¿Qué hicieron bien para poder permanecer en este medio, en este ambiente como es el folclore, que es tan difícil? Bueno, más que nada, trabajar a conciencia día a día y ponerle el corazón en lo que uno hace. Nosotros amamos tanto hacer esto que lo hacemos como una profesión. Aunque a veces cueste mucho en este ambiente poder vivir de esto. Pero luchamos día a día para que esto forme parte de nuestra vida y ponemos suma exigencia. Nos autoexigimos nosotros permanentemente. y tratamos de brindarle a la gente lo que más podemos a cambio de un aplauso. Qué lindo. Son laburantes. Son laburantes. Aquellos que conocen Mariana La Zapada. Es de tu grupo favorito, porque Rubén no sé por mí. Pero más allá de eso, nosotros... Sí, es preámbico. Soy de esas personas que valora el esfuerzo, el profesionalismo, la dedicación. En definitiva, como decimos los tucumanos, verdaderos laburantes. Ustedes están dos horas antes probando cada instrumento, chequean la ropa, en contacto con el público. No pierden la sencillez, la humildad. Bueno, muchas gracias. Y eso hay que valorarlo, hay que destacarlo. Nos tiramos flores, nos queremos retirar los flores y vamos a escuchar buena música. Bueno, queremos agradecerle. Y vamos a hacer exactamente, por eso nos encantó, nos encantó la invitación y la premisa de esto, de estar como en el living de la casa de toda la gente que nos está siguiendo. Así ensaya la zapada y así canta en vivo. A ver, a ver, a ver. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que re como lucecita, haciéndome compañía. La mía era dentro del rancho, bultito no más la sellas, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida Peregrina, yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho como estampista si quiera Sombra del árbol plantado en el patio solariego Retorne un fiel que traduce la voluntad de mi ruego Reliquia de tiempos viejos se han hecho carne mi mamá Por eso deja un abrigo mi alma debajo de su rama Árbol que ha dado sus frutos, yo soy rama de tu entraña Que brancho quisiera verme Hacerte sombra a mi mamá Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho como estampista si quiera Fuerte los aplausos O sea que la zapada también está compuesta por ella, por una mujer Meli es la coordinadora general de la zapada Ella es quien nos asiste Y bueno que está en contacto siempre con la gente Así que bueno, es una integrante más del grupo ¿Ya te quieren hacer cantar? Tonto para elegir Tonto para elegir una zapada Tiene unos ojos de esta mujer Increíble Me encanta también Quinto Beatles, te amo la zapada No, gracias Una colaboradora de lujo Excelente De verdad Profesional como ninguna Hablando de mujeres Me contó un pajarito que ya armaron un poco Ya produjeron el segundo videoclip Van a ver la primicia acá Los voy a matar Los voy a matar si no vienen acá Pero hablemos ¿Quién ha participado? Bueno, tenemos el orgullo Digamos de haber trabajado con un artista Que estuvo digamos en un momento a nivel nacional Y que hoy está haciendo otro trabajo Está en Estados Unidos Estamos hablando de Andrés Tevez Ella nos acompañó Y grabamos el tema emblemático de la zapada Que se llama Me muero lejos de ti Así que bueno Muy, muy, muy ¿Y quién fue así el que tuvo que besarla o abrazarla? Los cuatro Los cuatro No, mentira No volvemos a la casa No, no, no Pero viste que siempre está el enamorado y la enamorada Entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal el backstage con Andrea? Excelente Espiola Sinceramente Una mujer excepcional Muy profesional Muy carismática Muy humana La verdad que uno como la ve Es de carne y hueso Sí, es de carne y hueso Pero hay que contar algo, ¿no? El videoclip lo grabamos en todo un día De trabajo Desde las ocho de la mañana Hasta las diez de la noche Para que ella esté en Tucumán A las ocho de la mañana Tiene que haber salido en el vuelo de las seis Claro, de las seis Para que salga en el vuelo de las seis Debería haber estado en Aeroparque En Aeroparque Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana No, lo que les quiero reflejar Es que se levantó a las cuatro de la mañana Y la voló acá en Tucumán Hasta las diez Ustedes tienen una belleza Pero nosotros tenemos otra más acá Que hoy está con nosotros Mirá lo que es Qué producción La mujer de la zapada Miren lo que es Creo que reemplazamos a Mel Disculpame Hola, ¿cómo les va? Aparte con la voz que tenés, mi amor ¿No pensás integrar la zapada? Y si quieren un barito, no estoy yo Si necesitan un barito, no estoy Estoy disponible Él va a ser el Casti ¿Dónde venís? ¿Por qué estás tan elegante? El súper Ah, bueno Sencillita Así voy a hacer las compras Por eso soy pétalo flamante Ay, pétalo Te pusiste lo primero que encontraste Lo primero Así yo voy a oscuras Meto la mano en el guardarropas Y me visto Qué placar tiene Qué placar Qué placar ¿Cómo están chicos de la zapada? Qué guapos todos Qué bonita ella Pétalo tenés para elegir acá ¿Cuál te gusta más? De Tim Marino de México Cuatro 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 Sí, están muy bonitos todos Y qué voces, ¿eh? Qué voces Me encanta, me encanta Me va a empezar a gustar mucho más El folclore a partir de ahora Esa es la premisa Ahí está ¿Y van a tener presentaciones ahora en breve? Sí, sí Estamos trabajando en un evento Que va a ser de producción propia En un club muy reconocido Para el folclore dentro de Tucumán Qué bueno Así que bueno Vamos a tener también la colaboración De algunos artistas de este Tucumán Así que bueno, ahí estamos Bien Bueno, si necesitan una presentadora Bueno, muy bien Pasan del teatro A un club ahí popular Estuvieron en San Martín No digo que nunca Y ahora en un club Donde hay 20 mil personas Pétalo, recién me preguntabas a los chicos Sí Pero la gente no dejó de mandar mensajes Porque está enamorada de vos Tenés muchos seguidores Tengo muchos seguidores ¿Dónde te puede ver la gente? Pétalo ¿Dónde me puede ver? Bueno, en realidad Me pueden ver este fin de semana El día sábado 25 En el Centro Cultural Virla A las 22 horas Voy a estar participando En una obra maravillosa Que se llama Tordos Azulinos Sí Una obra del director y autor Golobov Leonardo Golobov A las 22 horas En el marco del mes de la memoria Pétalo Marielita y Rubén Pétalo, por favor No nos puede dejar con las ganas Nunca No Jamás Que nos regalen una canción No 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 Por favor Usted está hecho una Marilyn La queremos escuchar Le falta el ventilador Te soplamos si querés Te soplamos No No Más bien soy la madre de la nana Fai No No ¿Qué nos vas a regalar? Lo que vos quieras Bueno, no es un tema mío Es un tema que Pero es conocido también De una gran cantante argentina Y habla de bailar Y de bailar conmigo Maestro Cuando quiera Largue nomás A ver A ver A ver Maestro Maestruli Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pista 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 No sé Es una pista nueva Que hicieron Porque la 1 Que yo había traído No funcionaba Entonces Fuimos a editar Esa pista En otra carpeta Que tenía en el mismo pendrive Yo Y Ahí perdí el rastro Completito Ahí perdí el rastro Bueno, pero si no hay Algo a capela Algo a capela A capela A capela ¡Gracias! New York, if I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you, New York, New York. ¡Pétalo! No pude dejar de observar esa colita. ¡Vieron la cola que tiene Pétalo! Acapella y son las 10 y 25. ¿Qué hace? ¿Mucho glúteo usted? Es mío porque lo compré. Con el sudor de su frente. Sí, con el sudor de mi frente. No saben lo que suda porque es goma espuma pura. Es goma espuma pura. ¿Puedo dar un último chico? Ay, gracias, son tan amables. Bueno, Pablo, un amigo mío, Pablo Vera, va a estar... Le mandamos un beso. Lo queremos, lo queremos. Pablo, exitoso. Va a comenzar con unos talleres el día martes 4 de abril, el primer martes de abril. Va a comenzar con unos talleres, talleres de canto grupal y un seminario de Music Hall y Café Concert. Oh, completito. Tres meses práctico para que la gente que asista pueda terminar el curso con su propio espectáculo de Music Hall o Café Concert. Me encantaría. No nos mata. No nos mata. Wow, buenísimo, buenísimo. Mirá, mirá. Y ahora, de pronto un espectáculo con la zapada. Un espectáculo me encantaría. Eligió bien, te digo, ¿no? Eligió bien. Eligió bien. Eligió bien. El turco. No, al turco eligió. El turco. El turco. Eligió bien. Es muy temprano ahora la mañana, pero yo estoy sintiendo cosas. Gracias. ¿Quién se viene de aquí más con la zapada? Además de lo que están preparando ese mega evento. Y este videoclip que lo van a presentar acá en más diez. Tenemos el segundo video que estábamos a punto de presentar. Ah, bueno. El que le contábamos que estuvo Andrés Tevez. Sí. Estamos esperando en realidad a ella que está en Estados Unidos en este momento. Bueno, la idea es que lo hagamos juntos a la presentación. Se ha puesto celosa, se me hace. Sí, también. Ella quiere estar con todo. ¡Apa! Un evento de producción propia. Estamos también este fin de semana en otro evento. y en un festival el mes próximo en Estación Arau también, se lo equivoco. ¡Qué lindo! Así que bueno, no para. No para la zapada ni un segundo. Están ahí saliendo de a poquito. Ahí está. Y el material está a la venta, el último, ¿no? A full, a full. Sí, sí. Obvio, obvio. A full, a full. Se te va a complicar conmigo, ¿no? Peonita flaca. Y nos van a regalar ahora un tema ya como broche de oro. Sí, sí. La zapada. Sí. Que cierre, ¿no? Pero la consigna es que todos cantemos. A ver. Porque es uno de los himnos que tiene Tucumán. Así que la gente en sus casas. Me encanta, me encanta. También tiene que cantar junto a nosotros. Vamos. Ella también si se anima. Y vamos todos a cantar. Zambita. Vamos, pétalo. Nos despedimos. Gracias. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí. Y que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo bien. Media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir. Si el gaucho ya hace un floreo y el zapateo comienza allí. Si el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. ¡Cuenta! Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, mujer, ganana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. ¡Alector! 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 No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir. Y hace linda esa mala vida, así se olvida que hay que morir. Empanadas, linda en jarra, una guitarra, bombo y blagir. Unas cuantas cosas bizarras, pa' que la falla pueda seguir. Si que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. ¡Vamos! Para las otras no, para las del norte sí. Para las décimo camisanzas, no can estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. ¡Vamos! 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 ¡Qué lujo! ¡Nos dimos! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias a los chicos! ¡Qué lujo! ¡Pétalo, las zapadas! ¡Gracias! ¡Pétalo! ¡Se está viendo! ¡Vení mi amor, vení! ¡Vení! ¡Tranquila, tranquila! ¡Venga, siéntese, por favor! ¡Venga, siéntese, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, Rubén! ¡No, no! ¡No! ¡La quiero cuidar! ¡No, no! ¡Estás comodísima, ICTM! ¡Isima! No sé cómo voy a ser para levantarme, pero isima, sí. Bueno, y la invito a la gran feria en la terminal de Omnibus. Voy. Ahí va a encontrar productos de primera necesidad. Me encanta. Para la salud, para la belleza, para que se ponga más linda, para el hogar. ¿Más? ¿Se puede? La gran feria, tele-shopping en la terminal de Omnibus de San Miguel de Tucumán. ¡Ya mismo así vestida como estoy, me voy!